Revolucionando algunos problemas, como por ejemplo en la semana pasada se hizo una extensión de red de 300 metros, empezando con un diámetro de 250, luego 200 y llegar a 75. Se comenzó más o menos la zona de Crisólogo de las Raldes y Sagne, y alimenta varios barrios, hasta llegar el Capivá y Juan Pablo II y zonas de ahí. ¿Se incrementa la cantidad de llamados telefónicos por reclamos en esta época del año? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el principal reclamo? Rupturas, baja presión. ¿Falta de agua han detectado en esta época de verano? Sí, sí, también hay falta de agua, pero todo hace por rupturas y el gran consumo también que tenemos en esta época. ¿Se reciben denuncias por derroche de agua? También, también recibimos denuncias y también tenemos un recorrido de control de derroche de agua. Nosotros teníamos la faltante de agua, lo que era el barrio Capivá, con visión vecinal de Juan Pablo II, que a raíz de esta nueva extensión de cañería, podemos felizmente solucionar problemas. Nosotros solucionamos el barrio Capivá, sino todo lo que es el barrio de atrás del Club Argentino Junyo. Eso aumentamos la presión porque teníamos faltantes diálogos, como recién me preguntaban. Hoy se está trabajando también, empezamos a trabajar lo que es Jorge Ñubri Caputo, que es para llevar toda la agua por red al barrio El Radar. También, estamos trabajando en la parte, los vecinos lo podrán ver, que esta semana calculamos hacer un enlace, que es la empresa de salud que dejó en su momento, que es todo el barrio de Zona Agustín. Eso llevaría a normalizar los servicios de agua, todo lo que trataríamos de mejorar el barrio Antártida, Argentina, que está ubicado en el barrio La Floresta. Mientras se realizan estos trabajos, ¿puede haber faltante servicio para los vecinos de esa zona? Sí, por supuesto, nosotros estamos haciendo casualmente esos trabajos porque los vecinos lo están reclamando.